Música 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 Muy buenas Ortimoneros Hortalenos Huertano Yauro Soy Javi Casino Y vais a ver cómo está mi huerta Desde cero Un año después de haber empezado a plantar nuestros árboles frutales Empezándolo ya como si fuera un bosque comestible Con mucha ilusión Empezamos el proyecto hace un año Lo primero son los ajos Pero luego ya En enero empezamos ya a plantar nuestros primeros árboles frutales Y bueno Yo creo que desde aquí Desde mi canal habéis visto un poco más la evolución Para los que no me seguís Pues dejaremos una lista O algún enlace Para que podáis ver cómo ha ido evolucionando la huerta Nuestra lista de producción en la botánica de hobby Que ahora ya es más Se parece más a un blog de huerta Bueno ir cambiando El contenido para que no sea Todo igual Aunque sí que me gusta hablar de plantas Y bueno pues más adelante Hablaremos de nuevas plantas Bueno pues vamos a ver la huerta Bueno pues empezamos ya aquí en la huerta Como veis esta primera parte de aquí Tenemos un nisperero Bueno un nisperero Tenemos aquí en el nisperero Tenemos un almendro Y tenemos un almer Esto es un auto sembrado Porque no hemos plantado ni semillas Vamos a trasplantar Que como veis lo plantamos el año pasado De un trasplante Y ya está sacando sus primeras hojas Y bueno pues igual el año que viene Ya cuando veamos más tallos Pues veremos flores La fruta ahora es cuando empieza a salir Lo primero que vaya saliendo adelante Tenemos aquí un cerezo También fue de un trasplante Y ya tiene pues sus dos Sus dos ramas principales Y yemas Como veis ya empieza a brotarse Ahora estamos en el mes de enero Y ha hecho unos días de bastante frío Por las noches Y ahora humedad porque ha llovido Bueno pues Claro pues Teníamos ganas de ver La huerta con Con la humedad del suelo de la lluvia Aquí tenéis flores Ya empezamos con flores Estamos intentando hacer Agricultura regenerativa Y utilizamos Acolchado con paja Y restos de poda Hojas secas Este año hemos introducido Aparte de paja Hemos introducido como veis aquí Hojas secas de Nogales y de Y de las oliveras Mimas del huerto Y bueno pues aquí plantamos una prímula Que ahora ya no tiene la flor Y estos son Dos pensamientos que tenemos aquí Y bueno esta línea aquí Solo Solo tenemos las habas Que bueno pues Algunas aguantan el frío y otras no Y vamos que Que están con las flores Pero claro Las que no Las que las ha atacado el frío Pues están así de negritas Yo digo lo que Tengo un dicho que digo que estas habitas Se me han puesto negritas Bueno es un poco Pero La situación ahora que hace frío Pues sí que aguantan Pero igual Pues igual mejor que hubieran salido así de pequeñas Pero Bueno pues estas las plantamos antes del pilar Que hay gente que dice que es mejor plantarlas a partir del 12 de octubre Bueno como veis aquí aún hay gotica de agua Aquí tenemos un brócoli Y aquí hemos plantado también apio Salen nuevos brotes Los primeros bulbos ya están saliendo Estos son jacintos O las cizas Si era jacinto Jacinto Mira los jacintos como va Empezando a sacar sus primeras flores Bueno aquí tenemos un albericoquero Que bueno el año pasado Una mano graciosa se llevó el que había aquí Y ahora nos ha tocado plantar otro Aquí tenemos la gazania Que está También está aguantando el frío Y esta flor Ya lleva como dos semanas ya Y claro Cuando no sale el sol Pues no se le ve tan bonita Pero bueno estos días de frío Si que ha aguantado Bueno y ahí tenemos otro pensamiento Aquí como veis Ya empezamos a tener lechugas Y coles Estas están protegidas Hemos puesto las garrafas Para que vayan Vayan protegiéndose Ahí por dentro Y bueno Y bueno pues así vamos Un poco a poco Con Crisantemos Hemos mostrado aquí Asociación de cultivos Aquí tenemos coles Más lechugas Que bueno Algunas aguantan bien Y otras pues no aguantan tanto Mira que bonita está ya Las hojas ya están para comer Y aquí también tenemos un crisantemos Y la sombra Ahí va Esta no me la esperaba Esta mira Llevo que Mira que vienen días aquí a verlo Pero No me había dado cuenta de esta También está saliendo otro bulbo con flor Mirad mirad Que maravilla eh Aquí no hay nada ya Vamos a ver Unas flores bastante chulas Aquí tenemos un cenobelo Vamos a hacer una especie de Vamos a hacer una especie de rocallas Lo voy a llamar rocallas antiplagas Alrededor de De los árboles Haremos como si fueran alcorques Pero serán rocallas Y plantaremos Dentro plantas aromáticas Que Que intenten de manera natural Combatir cualquier plaga Que le pueda venir al árbol En este caso Aquí tenemos plantado Unos bulbos Como veis Están empezando a salir Ya Y ahora con el agua de la lluvia Parece que Se han espabilado más Y luego aquí tenemos Una lavanda Tenemos las habas también Que Que hemos tenido que Hacer unos pequeños Unos pequeños Tijeretazos aquí Porque Bueno pues Desde el frio Se habían caído Como veis aquí Se doblan Y no parece que vaya A tirar Pero Si que tiran Como veis Están Están para arriba Y luego también Salen más brotes Por abajo Estas son unas coles Que se llaman cales Que también Como veis Son plantas Que se hacen Más grandes Y ganan muy altos Y se van comiendo Hoja por hoja Aquí seguimos viendo Habas Y Más habas Bueno habas Y coles Aquí le hemos hecho Alguna asociación Aquí hemos plantado También Hemos plantado Habas pero Por siembra directa No sé aún Si saldrán ya O Estarán un par de semanas La idea es plantar En primavera Verano plantar aquí Los tomates Porque Las habas Se supone que son Fijadores de nitrógeno Y Los tomates El nitrógeno del suelo Se lo van Y Se lo van Se lo van Se lo van absorbiendo Poco a poco Y estas van Añadiendo nitrógeno Para que luego Pues nada Hacemos como una rotación De cultivos En invierno Plantaremos habas En verano plantaremos tomates Diferente Haremos un paisaje Diferente cada vez Con plantas aromáticas Con flores Y con Hortalizas Bueno pues nada Aquí tenemos Un peral También Que este fue comprado De vivero Y la salvia Que Salió de una semilla En maceta Y Y ahora está Bueno con la taca al frío No es que sean Ajo ni nada Son bulbos de flor Estos Vamos Mira Otro por aquí Y Esto es una maravilla Empiezas a hacer cosas así Ya Que se goble Ole Bueno El apio por aquí Mirad como está Ya están Las hojas para coger Hemos plantado Lechuga Y también Lechuga Le hemos puesto Las garrafas Para que Se vayan protegiendo De frío Bueno Estas están ya Para coger Casi Estos días de noche Que el frío Han aguantado bastante bien Yo creía que No iban a aguantar mucho Pero Pero Han aguantado bastante bien Bueno y este es un manzano Que también Fue trasplante Yo pensaba que era De manzana esperiada Y eso es la variedad de manzano Lo que pasa que ahora no me acuerdo Que variedad Golden Reineta Como veis Hemos retirado también Lo que son los tableros De bancal elevado Y aquí hemos hecho una rocalla Como veis Aquí es donde plantamos El año pasado los ajos Y no cogimos Los ajos en su tiempo Y han salido silvestres Esto ya es Ajos de resiembra Y aquí ahora hemos plantado Caléndulas Caléndulas Y también otro tipo de De bulbos de flor Así que ahora veremos Como va funcionando Esto es Y una rocalla de aromáticas Que queremos hacer Una rocalla de flores Para el verano Que quede bien Bien hermoso Bueno aquí hemos plantado Frutas del bosque Grosella Arándanos Y frambuesa Le hemos puesto Esta malla De protección Porque Al ser pequeñas También Podríamos tener El peligro De que vinieran Los conejos Y se Coman Los tallos Y no tengamos Y no tengamos planta También lo que hemos hecho Lo mismo con Las viñas Las viñas Las próximas Uvas Las viñas Parras O etc. Tenemos aquí De moscatel De uva negra Y uva blanca Para que no vengan Cuando no vengan Los conejos Y se lo arranquen Y bueno Algunas yemas Ya se puede empezar a ver Pero bueno Ahora en enero Aún es pronto para Para decir Esto se hace cabo ¿No? Hay que esperar a la primavera A ver que broten Bueno Iremos plantando Más plantas aromáticas Aquí también El mangrano Que salió silvestre También le hemos puesto Una protección Porque las puntas Por lo menos Se las habían comido Si no No va a crecer Pero bueno Romero Una salvia A ver esta Si vuelve a brotar Rula Esta es una lavanda Y También plantamos Unas aturejas En una ajedrea Y bueno Aquí se puede plantar Bueno Lo que queramos Siempre que sea beneficioso Para el campo Que tenga flores Aromas Que se pueda polinizar Y se pueda combatir Las plagas Y luego hay una Otra parte Que también la vamos a Empezar a plantar Para hacer una cobertura vegetal Que también va a ir muy bien Y ya es otro tipo De plantas Más arbustivas Que resisten más A la sequía Y al agua Y al frío Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado le das al like Lo comentas, lo compartes, te suscribes Y nos vemos en otro vídeo Venga un saludo Chao Música 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 Música